El concepto que vamos a ofrecer hoy, os voy a contar la historia de mi violín a través de la música. Este violín que tengo perteneció a mi abuelo, mi abuelo Krikor, que nació en Armenia, luego emigró en el Líbano y donde rotó de su vida en el Líbano y donde nació también. Mi abuelo Krikor era un señor bastante peculiar, primero porque era muy serio, era tan serio, tan serio, tan serio, que toda la familia sospechábamos por si tenía algún tipo de parálisis facial o algo así. Y además de ser serio, pues no hablaba, hablaba muy poco y tenía un apodo que nunca lo hemos entendido porque todo el mundo lo conocía como Krikor el Bailarín, pero conociendo su carácter y su personalidad jamás hubiéramos imaginado que Krikor el Bailarín hubiera bailado en su vida porque no pegaba con él, no nos imaginábamos él bailando, pero bueno, yo como siempre hubo la duda por si hubiera bailado en su vida, por agradecerle por haberme regalado este violín de compuesto, he dedicado una danza, una danza armeña que se llama Kachen Lázar. Ojalá esté donde esté esta noche lo baile con nosotros. Kachen Lázar, muchísimas gracias. 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 Kachen Lázar, muchísimas gracias.